Muy bien amigos, el día de hoy analizaremos otra palabreja, pero en esta ocasión será una frase. Si ustedes van con un abogado y les dice, ¿cuándo tienes que absolver posiciones? Lo único que te está diciendo es cuando tienes que acudir al juzgado y contestar las preguntas que te van a hacer, pero muy especialmente en el desahogo de una prueba. Esta prueba se llama confesional. Hay varios tipos de prueba que se pueden ofrecer en un juicio. En este caso es la confesional. La confesional es aquella que tiene que desahogar o absolver, vaya la redundancia, aquella persona que forma parte en el proceso, actor o demandado, es decir, el que planteó la demanda o el que se está defendiendo contestando la demanda. Solamente esas dos partes van a absolver posiciones. Básicamente es, lo sientan en un banquillo y le empiezan a hacer unas preguntas. Ese es todo el tema del asunto. Absolver posiciones significa contestar preguntas. Muchas gracias.